El viento me da Eso es lo que quiero y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón Me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor a la hora de dormir El viento me da, me lleva el sombrero Me alborota el pelo y me hace pensar Que tú para mí eres un consuelo Eso es lo que quiero y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón Me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor a la hora de dormir Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Cuando la brisa de invierno se cueva Por mi ventanita me lleve el sombrero Viento, túmbame el sombrero Aunque se me vea la calva y me viene el pensamiento Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Temporal, temporal, allá viene el temporal Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Yo te juro, viento, que yo te pago Si tú me enrisas Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Agüemayo que va a caer No me albarota el pelo Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Sopla, viento duracán Sopla, pa' que me puedas despeinar Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Viento norte, viento sur Suavecito con mi pelo Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Tres bass nuestros Viento, túmbame el sombrero Viento, túmbame el sombrero Subtrail Violet Vympt Tejúal Tejúal Al Cuollar Tejúal Tres Tres Tejúal Vej Tejúal Al Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Sopla, sopla, sopla viento, tráeme más recuerdos Sopla viento de barlovento, tráeme más recuerdos Aunque me lean el pensamiento, tráeme más recuerdos Para sentirme contento, tráeme más recuerdos A volar, a volar, a volar, tráeme más recuerdos Recordar vivir cuando se ha amado, tráeme más recuerdos Una brisa es lo que yo siento, tráeme más recuerdos Para pensar en ti que eres mi tormento, tráeme más recuerdos Oye Luigi, ¿qué fue lo que tú dijiste? Si la pregunta está clara, ya que vengo viento Para sentirme feliz y contento, tráeme más recuerdos Recuerdos de gratos momentos, tráeme más recuerdos Para escribirlos en cemento, tráeme más recuerdos Llévate los malos recuerdos, tráeme más recuerdos Contigo que bien me siento, tráeme más recuerdos Sopla viento que estoy contento, tráeme más recuerdos No me traigas pena, tráeme alegría, tráeme más recuerdos Llévate los malos, déjamelo bueno, tráeme más recuerdos Mente clara en lo que yo tengo, tráeme más recuerdos En la esquina de Miramar Tráeme más recuerdos Bueno Luigi, pa' que acá tú quieras el viento Es pa' que, pa' que me peines Tráeme más recuerdos Gracias para todos Viento Dígame si es cierto Viento Tenemos un combo Viento Que es todo un porten Viento En todo lugar Viento Que se ha contratado Viento Todos han brindado Viento Reconocimiento Viento No guardamos pena Viento Ni remordimiento Viento Gracias Puerto Rico Viento Que feliz me siento Viento Pasado y futuro Viento Estamos contentos Viento En el mundo entero Viento Tengo un monumento